Durante este martes, Teresa Martínez, suegra del gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, presentó su solicitud de registro como candidata sin partido a la alcaldía de Santa Catarina. Acompañada de sus hijas y simpatizantes, la madre política de El Bronco acudió a la Comisión Estatal Electoral a entregar su documentación. Tras finalizar el actor protocolario, en entrevista indicó que buscarán poner fin a un sistema que se ha establecido por años en ese municipio, el cual, dijo, requiere ser renovado. Sin mencionar algún proyecto en concreto, Martínez aseguró ser la mejor opción para Santa Catarina.